9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? Hay un extraño dentro de mi patio, está tratando de meterse a mi casa Ok, estén cerca de las ventas y las ruedas, por favor, no haces contacto con la persona ¿Puedes darme tu adres, por favor? Sí, mi dirección es 1019 Palm Lane, Princeton, Kentucky, código postal 42445 Por favor, apúrense en venir, se están llevando cosas de mi patio Parece que del otro lado de la pared hay otra persona que le está ayudando No need to worry, I am sending a unit your way Can you describe the person that is in your backyard? What is he wearing? Is he Caucasian? African American? Hispanic? No, no le puedo ver la cara porque la tiene tapada Trae puesta una campera con un gorro azul marino Un pantalón negro, unas zapatillas color negro Trae también como una tela que le tapa la mayor parte de la cara Si tuviera que adivinar, creo que ha de medir unos 5,6 pies y parece que está rellenito No, honestamente no se alcanza a ver No sé si sea de ayuda, pero alcanza a ver el auto en el que llegaron No se ven las placas ni la marca, pero es un auto cuatro puertas color rojo Y el vidrio de enfrente está cuarteado Por favor apúrense Acaba de quebrar la ventana del baño Y parece que intenta entrar No need to worry There is already an officer on his way Please do not hang up the call No, no voy a colgar aquí, si yo Estoy muy nervioso No need to worry, sir The officer is less than 5 minutes away Can you tell me if the man is armed? Si se refiere a una pistola, parece que no Lo que sí trae es una varilla de acero, o eso parece Deseprisa, por favor Ya está dentro de mi baño y se escucha que la otra persona también se está metiendo Ok, please keep calm Si, estoy aquí dentro de mi sota, no tratando de no hacer nada de ruido Si, parece que la otra persona mide unos 5 pies, si no es que es menos Se ve que es una persona pequeña de complexión Trae la cara cubierta al igual que la primera persona que describí Esta persona trae una campera morada con un pantalón de mesilla claro Y unas zapatillas negras En la mano se le ve un tatuaje de un ojo That is excellent information You are doing great Please keep calm Tengo mucho miedo, puedo escuchar sus pasos. Si no me equivoco parece que están en mi sala. Por favor apúrense, no quiero que me vayan a lastimar. Good, the officers are right outside your house. Please don't hang up until they get to you. Si, aquí espero pacientemente. Ya escuché que están dentro de la casa. That's perfect. I have already notified the officers that you locked yourself in the basement. Once they catch these people, they will go and get you. Please wait on the line with me until this happens. Está bien, aquí sigo en la línea con usted. Great. No sir, please wait patiently until one of the officers come and gets you. This is because we don't know if they have caught both of the strangers and we can't risk you getting hurt if one of them is hiding inside your home. No sir, no sir. No sir, no sir, no sir. Estoy escuchando a alguien dentro de mi hogar. Se escuchan unos pasos y parece que se acercan al sótano. Tengo miedo. ¿Qué tal? Que entran y si me hacen algo. Por favor, ayúdeme. Siento que el sótano me empieza a dar vueltas. Sir, I need you to stay with me. You are going to be fine. Stay very still and try to be as quiet as possible. If you can find a place to hide inside the basement, that would be very helpful. Sí, de hecho, dentro de mi sótano hay un cuartito. Estoy ahí adentro. Por favor, ayúdenme. Siento que me falta el aire. Escucho que están tratando de abrir la puerta del sótano. La están pateando. Me van a encontrar. Ayuda, por favor. ¡Gracias! Please keep calm, sir. I have already notified the officers on the field that there is still someone inside the home trying to access the basement. Also, paramedics are on their way because it seems you are having a panic attack. No, sir. Please wait for the officer to get to you. This way we ensure you are out of the woods. Please remain on the line. Don't hang up. Great. You are very welcome. He is now going to be taking the statement and now that you are safe, I will be disconnecting the call. Good day. Hasta luego y muchas gracias. If you like this video, don't forget to smash that like button. Also, share this video with other beginner interpreters or anyone who can benefit from this information. Thank you all so much for all the support you guys have given us. This means the world to us. Don't forget, we also have social media. We have a Facebook group and a Facebook page. We also have an Instagram and the one I love the most, TikTok. We just recently got a buying a coffee and also, if you guys didn't already know, we do have a Patreon account. If you guys would like to support us a little more, we'd love to have you guys over there. And, as always, I will be posting all the links to these pages down below in the description box. Thanks for watching! ... ... ...